La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 22 de agosto de 2018 miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario salterio cuarto memoria de la santísima virgen maría reina hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno danos señor la firme voluntad compañera y sostén de la virtud que saben la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón y aún tú señor conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 lo que hacéis hacedlo con toda el alma como para servir al señor y no a los hombres sabiendo bien que recibiréis del señor en recompensa la herencia servid a cristo señor el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano oremos señor jesucristo que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice su palabra en el salmo 34 versículo 8 pruébenme y vean que el señor es bueno dichoso el que en él confía y se refugia te pedimos oh señor jesús que bendigas a cada una de estas personas que se refugian en ti señor jesús que creen en ti que eres bueno señor jesús porque tú nos proveerás tú nos darás abundantes bendiciones que derramas sobre el cielo desde el cielo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén